...las fiestas en honor a San Roque y bueno, pues aparte de agradecer a todo el pueblo como no puede ser de otra forma su asistencia, tenemos distintas autoridades, don Julián Güete, que es alcalde en funciones de Cuenca, concejal Estel Martínez de Cultura, Ángel Llorens de Deportes y Participación Ciudadana, José Ignacio de Partido Socialista bueno, nuestra pregonera que ahora la vais a conocer y unos compañeros de ella, que vienen que ella también se va a encargar de presentarlos ahora después, ¿vale? Bueno, es nuestra intención, y aquí está Judi, representante de la Comisión de Festejos, porque es la que lo representa más o menos, que paséis unos días agradables, que lo paséis en una sana amistad y camaradería, que cada año pues esto va mejor, va creciendo estamos más contentos, tenemos muchas autoridades aquí, o sea, que luego no digan o no podemos decir que no se acuerdan de nosotros todo lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Vale, ahí está y bueno, pues ahora sin más preámbulos lo tengo más que decir, le cedo la palabra al alcalde de funciones, don Julián Güete Muy buenas tardes, vamos a sortear el sol como podamos aquí queridos amigos vecinos, visitantes de Maldecabras este magnífico pueblo, no me gusta la palabra pedanía es una palabra que no me acaba de de convencer, porque esto es un pueblo un pueblo, es el momento de descanso que además coincide con la fiesta de vuestro pueblo vuestro patrón San Roque y el trabajo, el que se tiene o el que se busca y no solamente el trabajo retribuido también el trabajo es trabajar por el bien común imagínense, por ejemplo, pues las damas de casa que me ven aquí que trabajan y que se me van a ser retribuidas que trabajo tan importante asociaciones, festejos todo altruista es un trabajo también que recrea un pueblo y que desde luego pues ayuda mucho a realizarse a las personas y también el tiempo de descanso el tiempo de descanso es el tiempo de la libertad donde uno se reconcilia con la gente que viene visitantes, gente de fuera es un momento muy especial para vivir y fomentar esa relación bueno pues se me olvidó decir al principio disculpo la ausencia de Ángel Marijal al alcalde estar pasando los días ya terminando de descanso merecido y también me ha pedido encarceladamente que os salude de su parte y decir que el amistamiento de Cuenca la corporación el equipo de gobierno de la corporación pues tiene una especial sensibilidad yo por lo menos también lo digo como concejal de urbanismo y también me presenta la diputación por las pedanías por los pueblos son muchas son barrios muy importantes lejanos y que algunos piensan que son un problema y yo siempre he dicho que no es como yo tengo cuatro hijos la vida numerosa y no son un problema las pedanías para nosotros no son un problema son una oportunidad también los recursos son limitados obviamente pero veis como cada año con el plan provincial de obras de la diputación se van haciendo obras ahora está acabando una obra de asfaltado el año que viene queremos acometer este año vamos con el post del 17 el camino tan demandado de Hacienda que poco a poco este pueblo pues se va recreando con mucho esfuerzo y sobre todo con vuestro esfuerzo también y vuestra colaboración que luego siempre se convierte yo nada más no quiero ya dilatarme más y desearos unas felices fiestas de San Roque y un fuerte abrazo gracias pero de Cuenca nació en San Antón imagínate es de Cuenca de profesión es funcionaria pero casi la podemos decir que es poeta de profesión poeta porque lo vive más ¿verdad? lo vive más es la coordinadora del área poética de Cuenca espero que hay aquí algunos compañeros de ella ahora ella se encargará de presentarles viene con mucha ilusión ella no tiene nada que ver con Cuenca o sea con Valdecarra perdón se encargará de explicarlo pero viene con mucha ilusión tiene llevamos ya muchos días hablando y demás está muy preocupada por el pregón le he dicho que por favor que no se extiendan la costumbre de ella son tres cuartos de hora cada pregón le he dicho que con una hora de pregón vamos sobraos creo 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 que vamos a tener la primicia de oír alguna poesía no lo sé se ha dado tiempo creo que sí es capaz de yo y se llama Raquel Carrascosa muy bien un aplauso buenas tardes para mí es un honor enorme estar hoy aquí en esta plaza del pueblo de Valdecabras y quiero agradecer a todos vosotros que estéis aquí por la tarde que está siendo tan calurosa para poder escucharme quiero agradecer también a mis familiares y amigos que se hayan desplazado hasta aquí para poder escucharme también y a mis compañeros del aula poética de Cuenca que son un gran apoyo muchísimas gracias por estar aquí esta tarde conmigo y sin más preámbulos voy a dar comienzo al pregón autoridades vecinos y visitantes del pueblo de Valdecabras sed todos bienvenidos a las fiestas que comienzan y que este año tengo el honor de pregonar gracias a Ángel Aguilar que me metió en este embolao y que le agradezco pues ciertamente tampoco me resistí mucho ya que al saber que se trataba de este precioso pueblo enclavado en la sierra al que he venido varias veces a comer al rincón de Valdecabras y a disfrutar de la belleza del entorno de su mágica y encantada irrealidad al abrigo de los vientos y escuchando el murmullo del río la tentación era demasiado grande y pensé en lo que decía el gran escritor irlandés Oscar Wilde puedo resistirme a todo menos a la tentación Federico Muelas decía que el tiempo en Valdecabras no contaba y yo digo más que el tiempo aquí se detiene para recrearse en el paisaje por eso he venido dispuesta a dar el pregón de las fiestas de San Roque 2017 en este lugar rebosante de hermosura de magia de leyendas de misterios y de poesía saludos especiales para los vecinos de esta villa ubicada en un encantador enclave del que podéis disfrutar todo el año y un saludo afectuoso para Sara Palomares Eduardo y Goyo el alcalde que han sido mis contactos para poder estar hoy aquí sed bienvenidos los que regresáis de otros lugares del planeta para disfrutar de lo que habéis ansiado durante todo el año encontraros con los vuestros y también con vosotros mismos con vuestras raíces que son las que nos hacen a todos ser como somos en cualquier lugar donde nos encontremos bienvenidos también a los forasteros porque algo debe tener el pueblo para haceros venir hasta aquí y sentiros a gusto como en casa quizá atraídos por el paisaje y el paisanaje que aquí reinan son fechas de encuentros y reencuentros entre amigos y vecinos que tienen en esta tierra su punto de referencia en torno a las familias que lo habitan y que dan vida al municipio podría comenzar a hablar de los parajes que rodean vuestro enclave de los pueblos que poblaron estas tierras desde la antigüedad de la historia que se ha ido forjando durante tantos años de las fuentes que hay en el lugar como la del castañar la fuente de la serna la fuente del cerro concejo la de la canaleja donde nace el Valdecabras cuevas y silmas que lo llenan de misterio de las leyendas que circulan de boca en boca como la del lobero de Valdecabras que allá por el siglo XVI hacía pagar diezmos a los pastores o la famosa hilandera conocida por todos como la tía Felipa incluso podría hablar de gentes de a pie conocidas en el pueblo como el tío Aniceto y su acordeón o el poeta Aurelio Zamora que han quedado en la memoria colectiva por las gestas que han realizado y también de otro tipo de personajes como el pastor de las huesas del vasallo que era de aquí y mucho tuvo que ver en la conquista de Cuenca por Alfonso VIII os podría recordar el por qué os llaman jarotes al ser medio blancos medio colorados igual que yo vengo vestida hoy en vuestro honor incluso podría atreverme a nombrar vuestra suculenta gastronomía esas exquisitas judías con chorizo sartenes de huevos fritos gazpacho serrano gachas y morteruelo y vuestra fabulosa miel pero imagino que todo eso ya lo conocéis y que otros pregoneros os lo han recordado y han ensalzado así que yo voy a centrarme en otros aspectos que para mí han sido los que me han inspirado y que también seguramente habréis escuchado pues como suele decirse no hay nada nuevo bajo el sol vuestro patrón San Roque era un ermitaño de origen francés que fue víctima de la peste se recuperó de la enfermedad en el bosque gracias a un perro que le traía alimentos este perro se convirtió en un compañero inseparable la fama de San Roque se extendió durante toda la edad media como intercesor en los casos de peste vosotros tenéis la suerte de tenerlo cerca en la maravillosa iglesia de Nuestra Señora de la Asunción donde se puede disfrutar de un bellísimo retablo renacentista que nos muestra escenas de la vida de la Virgen una tierra puede tener mucha riqueza muchos valores de todos los niveles pero indudablemente el mayor valor son sus gentes la gente de noble corazón y espíritu tenaz hombres y mujeres que se han dedicado a trabajar para sacar adelante a sus familias teniendo que hacer muchos y grandes esfuerzos para ello gentes que sin lugar a dudas son el alma del pueblo aunque normalmente sean gente anónima y desconocida fuera del entorno pero son los que conforman esa esencia primordial de la localidad y le otorgan una personalidad por la que se conoce al municipio decir también que por estos lares han sido muchas gentes conocidas en el mundo de la cultura y el arte las que han transitado y se han quedado maravilladas de los encantos del pueblo y su sierra como los escritores Camilo José Cela González Ruano Raúl Torres y artistas como Rusiñol Oscar Pinar gran pintor y amigo recientemente fallecido y tantos otros nadie que conoce este pueblo y este paisaje que lo circunda queda indiferente y se enamorado de tanta belleza por eso yo como poeta que soy o al menos eso se dice de mí he querido hacer un poema que hoy regalo para estas fiestas dedicado a Valdecabras que dice así Valdecabras Nido de águilas donde despierta el sueño desperezándose de su grácil belleza de ingrávida ilusión maravilloso pueblo anclado al corazón de esta sierra el sol con su fulgor juega en tu río y entre tu orografía serpentea vistiendo de esplendor tus caseríos entre pinos y rocas y riberas el tiempo se detiene a contemplarte en esta irrealidad cimberosímil y un reflejo de luna centellea en la magia que encierra tus confines en estos días os animo a participar en los actos programados con ilusión y alegría y deseo que viváis unas felices fiestas que serán buen motivo para renovar energías compartiendo con familiares vecinos y visitantes también creo que ya que son fiestas se puede realizar algún exceso para el que tenéis licencia siempre respetando a todas las personas de vuestro alrededor claro está así que a beber a cantar a bailar y a disfrutar en estos momentos de alborozo intentando olvidar el que hacer diario los problemas y las obligaciones y aprovechad para aportar dosis extras de alegría bueno humor y ofreced amistad a raudales eso os llenará de una gran satisfacción y felicidad reíd y disfrutad que eso alarga la vida y la llena de júbilo esta es la mejor receta que os puedo dar y que yo también me quedo porque es fabulosa en fin estas fiestas son un exo de cohesión social para reflejar la identidad del pueblo para crear un soporte amplio expansivo afable y cálido entre todas las personas cada año hay que querer y saber transmitirlas con estos valores a las generaciones futuras para que entiendan cuál es el verdadero espíritu de celebración y que lo hagan con congruencia responsabilidad y sabiendo conservar la verdadera esencia junto a las mejores sensaciones de magnanimidad y altruismo calle ya la pregonera que comiencen las fiestas que declaro oficialmente inauguradas pero no sin antes rendir pleitesía a esta tierra con un ¡Viva las fiestas de San Roque! ¡Viva Valdecabras! ¡Viva! Gracias con un pregon maravilloso un pregon que ahora que veo a Miguel que antes se me olvidó Miguel buenas tardes Miguel Romero también antiguo o sea pregonero nuestro si nos damos cuenta todos los pregones son buenos pero es que siempre nos los van mejorando es lo mejor que tiene esto ¿no? bueno ha sido maravilloso el pregon y quiero aprovechar al aula poética de Cuenca que tengo soy conocedor de que hacéis actividades que saléis saléis fuera de Cuenca también pues que tenéis aquí como al menos se ha encargado de decirnos un enclave maravilloso y cuando queráis hacer cualquier cosa pues nada tenéis que hacer nada más que pediéndolo y seréis muy bien recibidos de nuestra parte vamos vamos a hacer entrega de una placa para la pregonera muchísimas gracias bueno pues continuamos ya con el horario y con el programa de fiestas y ahora el amigo Santi ¿sí? ¿sí no? Santi ¿nos vas a dar un poquito de música ahora? vale pues vamos a bailar un poquito con la música gracias Gracias. Gracias.